El Calvildo de Morelia aprobó por mayoría el aumento del 6% a la tarifa del agua potable en el municipio durante sesión extraordinaria a puerta cerrada, celebrado la noche del sábado. La aprobación de la justicia a la tarifa del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento se dio con 10 votos a favor, 12 en contra y 12 ausencias, en una accidentada sesión que inició poco después de las 8 de la noche en Palacio Municipal. Previamente desde las 4 de la tarde arribaron al inmueble colonos adheridos a la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia, que dirige José Luis Montañez y militantes del Movimiento Ciudadano, que dirige Daniel Moncada, quienes se congregaron en la puerta principal y lateral del Ayuntamiento Capitalino para impedirse llevar a cabo la sesión. Antes del 31 de diciembre, el Congreso del Estado tendrá que aprobar el ajuste tarifario del OAPAS aplicable en el municipio de Morelia desde el 1 de enero del 2004. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. El aumento del 6% a la tarifa del agua impactará a 250 mil usuarios del servicio en Morelia, principalmente a las 80 mil viviendas que pagan cuota fija, a quienes además se les instalarán medidores, afirmó José Luis Montañez Espinosa, presidente de la Asociación de Usuarios de Agua de Morelia. Consideramos que los 225 mil usuarios del agua en Morelia van a resultar afectados con este incremento. Unos más que otros, también queremos aclararlo, ¿no? Unos más que otros, obviamente, el mayor perjuicio está en alrededor de 80 mil viviendas que actualmente pagan la cuota fija, ¿no? Que son las zonas populares, las colonias populares. Pero hay alrededor de otras 150 mil que, aunque pagan servicio medido, son de zonas medias. Aseguró que, además del alza a las tarifas, a los usuarios de cuota fija se les instalarán medidores. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Habitantes del municipio de Paracuero, Michoacán, se manifestaron este fin de semana en contra de grupos de autodefensa. Se congregaron en la plaza principal y, posteriormente, bloquearon la carretera a Patzinga en Cuatro Caminos, donde quemaron llantas. Soy el coronel Efraín Torres, comandante del 98 Batallón de Infantería. Muchas gracias. Sus inquietudes van a ser llevadas a la comandancia de la 43 zona militar y tengan por seguro que van a llegar al más alto nivel. El maestro Rafael Santana, a nombre de los manifestantes, planteó sus demandas al militar. El grupo se retiró pacíficamente, mientras tanto en el municipio de Churumuco surgió otro grupo de autodefensas. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia se ubica entre los tres mejores del país, debido a sus 2.686 ejemplares de 486 especies y que, gracias a un buen clima y hábitat, durante el año 2013 se registraron 109 nacimientos de animales, algunos muy difíciles de reproducirse en cautiverio. El zoológico de Morelia es uno del tercero más importante del país. En este zoológico tenemos éxito en cuanto a reproducción de diferentes especies, ya que tenemos un clima que no es tan cálido ni tan frío. Entonces es un clima templado que es muy importante, ya que se puede dar la reproducción de diferentes especies. Muchas de estas especies de recién brote se encuentran en la zona conocida como Zoológico Infantil y la cual es una de las áreas más visitadas en todo el parque. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Una pipa cargada con más de 12.000 litros de gas LP volcó la mañana de este sábado en la carretera a Mil Cumbres sin que se reporten lesionados. De acuerdo a la versión del conductor de la unidad, Agustín Velásquez, se trasladaba a Surumbeneo a surtir de gas LP a un tanque estacionario y en su trayecto se le atravesó un camión trocero. Y a fin de evitar el impacto, dio el viraje brusco al volante, lo que ocasionó que se saliera de la carretera. Al lugar arribaron bomberos de Morelia en la unidad 117, quienes acordonaron la zona y verificaron el estado del automotor para proceder a las maniobras que permitieron regresar el vehículo a sus labores. Con información de Carlos Machorro, Informa Cuasar TV. Con el apoyo de la Federación y Asociaciones Civiles que Fomentan las Artes, la Secretaría de Cultura de Michoacán invirtió 15.345.489 pesos en la realización de 2.370 actividades en territorio estatal durante el año que culmina. A través de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural, se realizaron encuentros, exposiciones, ediciones literarias y se participó en festivales nacionales e internacionales, entre otras muchas actividades. Durante el 2013, el Departamento de Artes Visuales realizó cinco concursos, montó 60 exposiciones en diversos municipios y coordinó la impresión de un catálogo de artistas plásticos michoacanos. En tanto que el Departamento de Música llevó a cabo 246 actividades para un público de 98.000 personas. En materia de artes escénicas, se llevó a cabo el tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza, la primera muestra estatal de danza árabe y el 16 Festival Internacional de Danza de Michoacán, que tuvo 6.400 espectadores en cinco municipios. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, CIFinancia, entregó durante 2013 un total de 608.262 millones de pesos en créditos, en favor de 7.981 beneficiados, de los cuales el 85% son microempresarios. Para marzo de 2014, habrán sido beneficiados más de 9.000 emprendedores michoacanos, lo que permitirá que al concluir la presente administración, se alcance la meta de 17.000 michoacanos favorecidos por la Banca de Desarrollo del Gobierno Estatal, pronosticó Germán Iretalino, director general de CIFinancia. Dijo que gracias al trabajo de CIFinancia, Michoacán se ha colocado en el tercer lugar a nivel nacional en derrama crediticia. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.